El Día de Ayer Hemos hecho llegar nuestras felicitaciones, todos los hermanos hemos hecho llegar nuestras felicitaciones a Carlos, y él de igual manera se ha sentido muy contento de escucharnos a todos nosotros, y como le vuelvo a repetir, todos nosotros estamos también contentos que él está labrando su futuro en el extranjero, y ojalá que se cumpla su deseo, porque también nosotros también lo necesitamos acá, ya tanto tiempo lejos de acá, lo extrañamos también, eso es todo lo que quería hacer. ¡Salud! ¡Siempre salud! ¡Salud! Perfecto, ahora ya estamos en bajar el telón de esta reunión protocolar, voy a presentar a una de las hermanas más inquietas, a una de las hermanas que le tiene un cariño muy inmenso, como todos lo tienen, y dejamos con el uso de la palabra, la señora María Julia Morales Alza. Escuchamos. Muchas gracias. ¿Qué podría decir? Hay tanto para hablar de mi hermano, él para mí representa las sencillas, es un hombre tan sencillo, y por eso lo he traducido en ese acróstico que hace un momento leyeron ustedes, solamente pedimos para él las bendiciones. Entonces, hermanito, te queremos mucho, tú lo sabes, si algo nos enseñaron nuestros padres fue amarnos con mucho, con todo el corazón, y eso es lo que tú llevas siempre, Carlos, ¿no? Y con ese amor lo recordamos todos, todos los ocho hermanos que somos, somos muy unidos, y entonces en nombre de ese amor queremos pedir la bendición de Dios, darle gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano, y que él en algún momento el Señor lo traiga con vida, lo traiga con mucha salud, con mucha fuerza, y a correr la maratón de satélite que se aproxima. Quiero leer, quiero leer, quiero leer ese acróstico que le hemos compuesto a nuestro hermano, dice a Carlos Morales, ¿Cuántas maratones corriste hermano, animado y sin vacilaciones, rompiendo todos los obstáculos, liderando a tantos peruanos, orando a Dios en casa que dábamos, sintiendo ya el triunfo en tus manos? Muy pronto el tiempo ha pasado y obtuviste grandes lauros, risas y llantos, experiencias plenas, alegrías y tristezas también nos embargaron. Largo ha sido el camino en estos setenta años, que especiales en demasía queremos que sean para ti, sencillos como es tu vida, pero llenos de bendición. Con mucho amor, Carlos, tus hermanos. ¡Salud! Salud, 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 salud. Salud, carita pichón. A ver, yo la verdad es que toda la familia no la puedo conocer, pero de repente para terminar ya esto, ¿alguien de la familia que no tomó la palabra lo puede hacer? Bueno, yo quisiera saludarlo a mi compañero, ya que por teléfono no he podido no aguantarme con él por motivos, tal vez que mi compadre ya ha estado celebrando, estaba cansadito y hasta no. Pero me da la oportunidad para personalmente, a través de las cámaras, me da mucho gusto que ustedes estén aquí presentes, porque ese ha sido el anhelo, panza del retorio, tan anhelado de mi compadre, tenerlos a todos ustedes sus amigos, reunirlos, los quiere demasiado. Ese es el pensar lo que yo recogí, para mí es importante, yo como inquilino de esta casa, les doy la bienvenida y para ti compadre, con mucho cariño, con mucha estimación, aprecio que te tengo. Cuántos años, de por vida, que yo lo vi correr desde que inició mi compadrito en Chicago, todas esas calles, junto con su papá, con mi suegro, con todo, todo, una fiesta, todo tal. Por esos 70 años, compadrito, que Dios te bendiga y muy pronto estés acá, para que esto sea mejor, más grande, estando tu presente acá. Gracias a todos ustedes, les doy la bienvenida, están en su casa. Que Dios los bendiga a todos. Saludos, 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 saludos. Bien, yo creo que para culminar, nadie me va a presentar, me va a presentar yo. El señor Guillermo, gran amigo de Carlos. Así como Carlos tiene muchos años en el fondismo, yo tengo muchos años también en el fondismo, pero no corriendo, sino transmitiendo las carreras de maratón. Por la década del 70, nunca sabe muy bien Carlos, ellos crearon un grupo que se llamaba Esfuerzo de Valor. Sí, claro. ¿De verdad? Sí. Estoy hablando, era presidente de la liga de ciclismo en esa época, y Carlos me dice, ¿por qué no hacemos ciclismo y maratón? Y por ahí nos juntamos, porque ahí eran pocos, entonces nos juntamos los ciclistas y los maratonistas. Y a partir de ahí, como que me empezó a gustar el fondismo. Lamentablemente soy un maratonista frustrado, a pesar de que estoy inmerso dentro de esta mósfera del fondismo, pero sin embargo no he logrado ser un buen corredor. Pero sí quiero finalizar, narrándole una final de una carrera de Carlos. Vamos a ver, Carlos. Bien, señoras y señores, amigos oyentes, ya tenemos la presencia del destacado fondista peruano, Carlos Morales Salsa. Va a llegar a la meta, 500 metros. Allá va a 400 metros, luciendo en el pecho los colores de Trujillo. Carlos Morales Salsa va a llegar, atención. Maratonista a la vista, levantando los brazos, moviendo el cuerpo, saltando, brincando. Llega a la meta como un verdadero campeón, Carlos Morales Salsa. ¡Aplausos por el carro! ¡Bravo! 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 Salud, salud. ¡Salud! ¡Bravo! Regalo de Luisana. ¡Bravo! ¡Mira, ahí está el corredor con la... Con la copa, con la copa. Con los colores de peruco. Y la bandera de Italia. Y la bandera de Italia.